Bueno, como siempre intentamos llevarles a los espectadores una pequeña retrospectiva de lo que puede ser la idea de juego del míster dentro del estilo reconocible, sobre todo desde ese matiz que decía de ganar y que desde ahí tener esa corriente positiva pues podemos decir 1-4-2-3-1 en principio con las distintas alternativas tanto en la primera línea defensiva como en la ofensiva son las novedades hoy que presenta el míster La primera de ellas, Joel, y atentos porque puede condicionar muchísimo el planteamiento que Zidane tenía establecido durante la semana dado que el golpeo en largo de Bravo, por todos conocidos, seguro que modificaba la presión alta de un Real Madrid que hoy con Joel veremos si cambia esa primera toma de contacto Luego una línea de cuatro con los dos centrales, yo creo que rayando a un nivel muy alto de concentración sobre todo y luego los dos carrileros, tanto Alex Moreno en la izquierda como Emerson en la derecha que por cierto Emerson de los futbolistas que más falta recibe del Betis y Alex Moreno de los futbolistas que más recuperaciones realiza, eso dice mucho de ese bloque defensivo que está Armando Pellegrini, que cuando se proyectan en ataque pues nos van a dar muchísima profundidad El doble pivote con los dos roles muy claros, William Calvallo para distribuir, el cronómetro de este Betis por el que el tiempo debe pasar al ritmo que él quiera, en corto y en largo y un Guido Rodríguez que cuando se proyecta el resto del equipo en ataque pues tiene esa ancla, esa manera de jugar de izquierda a derecha, marcando territorio y sobre todo haciendo esas faltas tácticas tan importantes No cambia la línea de tres medias puntas, alternancia a la hora de mover, las piezas con libertad absoluta a la hora de proyectarse en ataque Normalmente el media punta que esté por el carril central acompañará a la hora de definir al punta que hoy es Sanabria y luego a la hora de defender hay un aspecto muy interesante El Real Madrid es en su banda derecha por la zona de Carvajal el lugar donde más pérdidas tuvo la semana pasada ante la Real Sociedad Seguro que el Betis va a tener esa zona muy vigilada para intentar frenar por ahí al conjunto madridista Y luego Toni Sanabria, el otro día rayó a un nivel muy alto, se creó el solo las ocasiones, jugador vertical Un jugador que además yo creo que debe encontrar ese ritmo de juego que le falta, Pellegrini confía en él Y en definitiva un Betis que cuando se proyecta en ataque y además teniendo en Fekir de nuevo un jugador que más faltas realizó Atento a este dato, es el que más faltas realizó también, ¿por qué? Porque es la línea de presión alta, esa intensidad, esa agresividad que el míster quiere Llevada Isidro a un once reconocible, competitivo y esperemos que puedan cumplir el plan de partido del míster